ok pues ya estamos una vez más vamos a intentar evidentemente buscar lo que se pueda y si no pues reiniciamos así que bueno si ven mucho corte es el por eso anillo de polux interesante este vamos a verlo aumenta el daño cuerpo a cuerpo un 15% pero reduce el daño a distancia un 15% bueno para gente que les esté gustando un poquito lo de ir a armas de daño físico pues bueno ahí lo tienen es un niño muy muy interesante esto va a ser nuestra primera mazmorra y en medida de cómo se generó el mapa muy random la verdad esta va a ser me parece una mazmorra de npc así que bueno vamos a ver espero que no me salga otra de la puta gruta de mierda creo que empiezo a ciudad basura otra vez joder esto no es bueno porque en realidad no necesitamos nada que hacer con este tipo ya tenemos la máscara en realidad así que pues es más de lo mismo no creo que sea bueno venir a esta mazmorra así que bueno vamos hacia allá y ya vemos que es lo que nos toca en la de transición mira nada más lo que me acabo de encontrar aquí un simulacrito de aquí o sea ni siquiera hemos caminado nada estoy en un edificio así que bienvenido sea a ver vamos a ver este no tiene pinta de ser lo que ando buscando pero vamos a ver otra vez bueno eso es bueno es bueno canal despiadado ok perfecto ha tocado suerte este sí lo vamos a hacer porque ahora sí tengo el amuleto que necesitamos para llevárselo al bravos perfecto entonces voy a llegar a poner bravos si veo algo importante en el camino ya se los comentó salen esto se ve interesante que es anillo de castor bueno interesante no aumenta la velocidad cuerpo a cuerpo un 10% pero reduce la cadencia de tiro un 15% yo creo que es el de castor y cuando subimos el de polux yo creo que van juntos esos dos por si alguien a ella está pendiente aquí lo pueden encontrar bueno se puede encontrar bien pues ahora sí en teoría básicamente es el mismo que ya nos hemos inventado mucho pero efectivamente ahora vamos a tener que tener un poquito más de atención a los diálogos son la mayoría no son mira conozco ese reloj si le dimos que mate un hombre pues literalmente se nos echa encima me lo dio colmillo fangoso si trae para acá entregárselo que extraño ese es el reloj de mi madre por qué te lo iba a dar mi viejo a ti dijo que se moría de ganas de que su hijo fuera a verlo bueno pueden decirle lo que quieran en realidad nada más el chiste es haberse lo entregado ojalá yo bueno carnaza sabes que me siento generoso a cambio de tan inesperado regalo te dejo vivir joder hasta te voy a dar algo a cambio muchachos dadle equipamiento a esta carnaza lo va a necesitar se está ahogando así y échale un ojo a ese viejo fangoso de vez en cuando yo ya paso de mandar a los muchachos él y está nos da todo un set de bandido ya incluso mejorado a más tres por el mejor ya estar haciendo eso se viene muy arriba pero bueno el punto es que eso era lo último que teníamos que hacer con con brabus si se nos ha quitado el reloj el amuleto ya no lo tenemos es muy bueno ese reloj pero no se preocupen la forma de volverlo a conseguir o de volverlo a tener es obviamente encontrando de nuevo colmillo fangoso y volvérselo a pedir que en esta ocasión afortunadamente volvió a salir colmillo fangoso en el medio así que vamos a hablar con él y solamente basta eso para que nos vuelva a dar ese reloj otra vez así que bueno en esta run no estuvo todo perdido podemos completar esta misión y también obviamente obtener este nuevo set que sería muy importante obtenerlo y con se encuentra pues si efectivamente volvimos aquí al centro ya les he comentado no vamos a ir a ser el jefe de mundo porque en realidad ya tenemos todo lo que necesitamos solamente vamos a hablar con el señor fangoso para que nos vuelva a dar ese reloj fantástico en este mundo ahí está listo no 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 gracias hasta luego señor fangoso listo volvemos a tener el reloj y es como si no hubiera pasado nada me probé así que bueno lo que tocaría ahora sería largarnos de nuevo la base 13 y volver a empezar un modo aventura y antes de empezar pues obviamente vamos a ver este atuendo que es el de el bandito muy interesante dice tiene una probabilidad de reemplazar la bala acertada usada aumenta la munición adquirida al recoger un 25 por ciento cada vez que recoges munición te aumenta un 25 por ciento está muy bien la verdad y esa probabilidad que tiene de que si tú usas una bala tiene la probabilidad de que no te la gastes también está interesante en así que bueno ya pues ustedes pueden decidir si quieren ahí combinarla o no bueno a lo largo de toda esta run y de las siguientes vamos a ir consiguiendo materiales conforme vayamos mejorando nuestros personajes es por eso que es importante e interesante el modo aventura entonces en este momento yo ya debería de traer buena cantidad de hierro galvanizado incluso entonces esto me da la oportunidad de mejorar lo que sería mi rifle lo que pueda de rifle este ya no pude porque me la gasto y de armadura bueno pues hay que volver a buscar un poquito más de hierro galvanizado mira esta se la puede mejorar el punto es que a partir de ahora como les comentaba pues vamos a necesitar ese tipo de mejora eso simplemente para que tengamos en cuenta obviamente en el modo aventura vamos a encontrar una parte pero vamos a encontrar más en la siguiente zonas que pues vamos a ir continuando no conforme avancemos en la historia principal pero como les digo ya nos quedan pocos nos quedan como unas tres o cuatro tiradas de del modo aventura así que vamos a ir viendo pues para que esto sea lo más rápido y no estancarnos tanto en esto vale solamente esto pues evidentemente para sacar el 100% de lo que hay que hacer en la tierra my brothers así que vamos a hacer ya esto es interesante diadema de reservas este anillo se puede venir mis hermanos diadema de reservas aumenta un 50% la reserva de munición máxima de todas las armas de fuego así es mis hermanos nos va a añadir una mitad de toda la munición que tengamos muy bueno este anillo en realidad se podría decir que es casi de los anillos más útiles entonces yo creo que me lo podría cambiar perfectamente aunque en este caso no estoy teniendo mucho problema con esto de la munición pero igual me lo pongo para que ustedes lo observen miren ahí tengo 56 en teoría me añadiría 20 balas más del rifle de cazador o sea que es muy bueno muy 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 bueno porque aquí abajo exacto vamos a tener nuestra primera mazmorra y esta puede ser prometedora puede ser muy prometedora vamos a ver qué es esta si no sé si sea de transición o de npc si es de npc espero que sea muy buena pero si es de transición también me sirve ok ahorita veamos sé qué tipo de misión me acaba de salir aquí descansamos primero y veamos esta sería el paso enmarañado y esta no lo hemos hecho es de transición perfecto muy bien vamos a hacer esto nos falta un boss que derrotar y es la de esta mazmorra de transición así que vamos a buscar todo lo que hay por aquí recuerden que las mazmorras las mazmorras de transiciones hermanos son muy importantes bueno en realidad casi cualquier mazmorra de transición o de npc porque recuerden que ahí adentro pues evidentemente pueden salir más objetos importantes no sé algún otro nuevo anillo nuevo amuleto cosas como esas pueden llegar a aparecer por eso si ustedes ven que yo no las hago pues en realidad es porque yo simplemente quiero pasar de ellas pero yo les recomiendo igual que ustedes las hagan ya que eso les permitirá a ustedes tener un poquito más de probabilidades de encontrar materiales de encontrar en nuevos posiblemente mini jefes para que les den más de esas cristales que necesitamos y obviamente la posibilidad de que le salgan nuevos anillos nuevos objetos así es muy importante que ustedes sepan eso yo a veces algunas mazmorras que ya hemos hecho evidentemente no las va a hacer porque las hicimos en su momento y sacamos lo que queríamos de ellas pero por el simple hecho de la teoría la procedura al que es este juego pues en algunas puede estar algún objeto importante vaya así que bueno eso para que tengan en cuenta esa situación sale robbers mientras sigamos buscando por aquí mira cajitas en esta es seguro que va a haber algo también muy importante así que es mira ahí está el fondo que les tenía que decir entonces simplemente eso mis hermanos siempre exploren una mazmorra de transición aunque sea una que ya esté pues explorada anillo de evasión que es esto será lo que pensamos que es aumenta moderadamente el margen de evasión y la velocidad de evasión un 10% muy bueno eh muy muy bueno es muy bueno ese anillo pero por el momento vamos con el anillo este de la de la munición que también es muy 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 bueno casi casi el anillo ese de evasión lo tomamos un poquito para ciertos enemigos ciertas situaciones que puede estar interesante utilizar más el esquive pero ahora parece que no ahora parece que vamos normales bien incluso hasta mira me doy el gusto de gastar balas a lo tonto con estos enemigos normalmente espero a que vengan y me lo sirvo eso es otra cosa mis hermanos también no se olviden de mejorar sus armas de cuerpo a cuerpo eso es un error que normalmente nos pasa a muchos pero esperemos que se les pasa bien me salió este tipo es que como en realidad este masito es muy bueno tiene mucho mucho daño pues en realidad no no tienes por qué mejorarlo hasta ya ha llegado un nivel más adelante vamos si quita no se apaga ha sido peligroso cuidado con la polverumbre investigar siempre estos lugares que son como parte de edificios a veces suele haber cosas importantes por aquí materiales de mejora mira creo que ese es un tomo de conocimiento lo azulito casi siempre son tomos de conocimiento lo morado son siempre amuletos o anillos y lo rojo son objetos de misión o muy importantes eso para que tengan en cuenta los colores eh pero igual ya saben que yo les recomiendo que tomen todo absolutamente todo es muy 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 valioso no se digan los cristales de luminitajor por aquí con mucho cuidado y con cierta velocidad de mis hermanos de hecho por eso este el anillo que nos da el fangoso es muy importante nos añaden una velocidad muy buena el movimiento así que bastante bueno bueno de movimiento no de regeneración estoy tonto aunque también hay algo que nos puede agregar eso eh no creo que no hay es un rasgo muy especial que conseguiremos mucho más adelante pero es muy buena esa rasgo porque creo que ustedes tanto como yo van a batallar con el movimiento que tiene el enemigo que es muy lento que se dan cuenta como que se hace para atrás y para lo das muy lentamente verdad casi tienes que estar corriendo en todo momento bueno pues eso se arregla con un rasgo que ya tendremos más adelante sale mira lo que nos salió aquí mucha suerte eh otro simulacro normalmente el simulacro ya les he comentado muchas veces mis hermanos lo vamos a utilizar para mejorar nuestros corazones nuestros nuestras medicinas vaya y también nos van a servir para mejorar las armas o armaduras en su máxima potencia no a que es nivel 20 entonces tengan en cuenta cuando van a gastarse cuando no se lo van a gastar porque también algunos objetos eh que vamos a necesitar o por ejemplo incluso para para mejorar ¿no? de cierta manera esas cosas nos van a pedir cristales de luminita ¿no? entonces tengan en cuenta porque los cristales de luminita quizás sean hasta más valiosos en algún momento por ciertas circunstancias ¿no? aquí lo único que estoy haciendo es unir toda esta zona porque nos vamos por un camino por arriba y a veces suelen haber cositas escondidas y parece que eso sería todo ¿verdad? el camino sería por este de arriba por quizá el simulacro perfecto vámonos de regreso y eso es mis hermanos eso es básicamente la recomendación del día de hoy tengan en cuenta cuando van a utilizar los simulacros a veces como por ejemplo ahora podemos decir joder pues voy a tener muchas muchas curaciones en teoría sí brother pero si cada curación o sea al mejorar tu frasco te cuesta 5 cristales de luminita por ejemplo pues probablemente no te sea producente porque así ya no vas a poder ni mejorar tus armas si tienes armas de jefes o directamente comprar cositas importantes ¿sale? entonces tengan en cuenta eso ok mis hermanos pues se ha llegado el momento vamos a enfrentarnos a este jefe que de todos los jefes que nos hemos encontrado me atrevería a decir que es de los más fáciles ojito con lo que dije me atrevería a decir que es de los más facilitos pero aún así puede complicarse lo mismo va a estar acompañado de muchos enemigos en este caso van a ser albóndigas o sea que si tienes problemas con albóndigas cuidado con este jefe es un jefe estilo arborio entonces se podría decir que le hace mucho daño el fuego en este caso llevo al perro entonces me lo va a cambiar me va a cambiar al perro vamos a ponernos algo importante vamos a estar moviéndonos mucho en este combate entonces lo suyo sería bueno este también está importante este es interesante puede estar y bueno pero voy voy a llevarme calentón en realidad soy así de simple para meterle buenos daños conforme obviamente avancemos en el combate así que bueno vamos a ver quién es este señor puede darnos por culo mis hermanos el triturador no es este ah no si es este el chiquitito espéanlo está chiquitito cuál es el de leama con el chiquitito bueno ahorita está chiquitito por el cabrón va a meterse entre la tierra y cuando salgas si es que llegas al primer igual está se va a ir haciendo poco a poquito más grande poquito a poquito eh entonces súper recomendable hacerle el mayor daño que puedas le asesó grande de una ahora me curo incluso si se dan cuenta ignoro completamente a esta gente me estoy enfocando casi en su totalidad en mi amigo porque mira tiene este problema que va que va que me relajas cruz se quemó ya está menos mal muy muy sencillo como les digo nos da la semilla del vacío y eso es todo en realidad se podría decir que con esta mazmorra y con este jefe hemos terminado eh ya lo que serían todas las mazmorras de transición o mazmorras importantes de jefes en la tierra evidentemente porque después eh nos siguen algunas mazmorras de npc mazmorras de que hay que hacer algo muy específico cosas como esas así que pues bueno perfectamente podemos largarnos sin ningún tipo de problema así que bueno vamos a ver dónde nos deja esto y este pues para reiniciar de una vez y por todas el modo aventura brothers claro aún me queda la mazmorra de npc entonces hay que buscarla entonces eso todavía no acaba mis hermanos no se preocupen lo voy a hacer rápido miren nos volvió a volver a salir aquí el colmillo fangoso así que ya lo tomamos como referente eh probablemente me lo pude haber dejado en una zona por atrás así que voy a ir por allá y ahorita nos vemos ok no pues yo creo que esto va a ser otra vez la gruta y esto que es ojo no se ve nada paso de tuétano joder pues este 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 es muy importante mis hermanos vamos a descansar aquí mhm así es pues bueno vamos a esta es una muy importante eh muy muy importante es una mazmorra entre comillas única ya que bueno vamos a tener una situación con un npc pero vamos a conseguir dos objetos muy importantes igual hay que mantener los ojos bien abiertos para ver si hay algo por aquí algo que que esté escondido no sé mira por ejemplo aquí que raro pero bueno vamos a ver como ya vieron ahí incluso una puertita haciendo hincapié de que a lo mejor esta zona va a ser larguita así que tenéis cuidado todos me acaba de salir un un señor pero no se donde ya saben que aquí hay aquí los señores son de cuidado en especial los que salen con dos espadas si son de esos los que venden albóndigas bueno échenme días sigue no hay problema exactamente justo lo que digo ha sido peligroso ha sido peligroso vámonos bueno la alcantarilla o esta parte de esta mazmorra es la verdad bastante interesante por el diseño que tiene es muy diferente a todas las otras que nos hemos llegado a topar pero la verdad es que lo interesante de esta mazmorra es el final normalmente como les digo es muy grande porque aquí vamos a tener dos cositas muy interesantes y bastante importantes que tenemos que hablar pero ahorita cuando lleguemos a ellas vamos a ver tomamos un poquito de cositas si se dan cuenta vengo también igual con una ofensa y una defensa bastante imponente bastante bien así que eso también tenganlo en cuenta mis hermanos aquí tenemos un tomo muy riquísimo y acá arriba parece que no hay nadie no, sí, un cofre perfecto bien esto va a ser lo primero que vamos a notar miren si se dan cuenta está un corazón de estos de los que ya habíamos derrotado en otros capítulos mis hermanos y es un corazón importante les digo en su momento nos topamos uno en una zona bueno pues en esta ocasión vamos a encontrar dos de estos corazones este es el primero pero en esta ocasión por ser esta mazmorra básicamente no vamos a derrotarlos ¿sale? es importante que sepamos eso porque yo entiendo que al ver este señor eh queremos directamente matarlo ¿no? para que nos dé experiencia y esas cosas pero no no lo maten vamos a encontrar de hecho otro nos falta encontrar otro corazón me parece que hay dos normalmente entonces vamos a ir a encontrar el otro solamente para guiarnos porque ni siquiera lo vamos a atacar en realidad y luego ya vemos qué es lo que bueno qué es por qué y por qué es importante no matarlos ¿sale? mira ahí está el otro bien pues igual eh más de lo mismo simplemente para mostrarles el corazón no hay cosas que puedan haber aquí en realidad mira no hay nada nada que esté guardando el corazón pero bueno fíjense que son dos corazones ¿sí? siempre van a salir dos corazones en esta malmorra entonces es importante no matarlos ¿sale? ahora vamos a ir a la última parte que nos queda por aquí creo que no va a haber nada estaría interesante que hubiera algo porque en realidad esta zona vamos a tener muchas cosas mira ya están viendo bien vamos a abrir esa puerta eh por lo que sea que pueda pasar de hecho por eso está esta puerta aquí puesta para servirnos como un estilo de atajo porque porque la situación se nos puede llegar a complicar con eso que vamos a hacer por aquí aparentemente no hay nada es una habitación vacía solo había un enemigo ok y vengas vamos a ver esto esto es lo más importante de todo eh este señor que está aquí es el cultista muy importante que no matemos los corazones que están por ahí atrás porque eso haría que directamente el señor se volviera hostil ¿sabes? entonces no tendríamos la oportunidad de poder hablar con él que si por favor se calle el hijo de puta por favor gracias ehhh si de acuerdo entonces escucha mires donde mires los humanos se matan entre sí como auténticas alimañas estamos perdidos bueno la raíz vino a salvarnos de nosotros mismos la senda es estrecha muchos morirán pero los predestinados vivirán eternamente bajo el abrazo de la raíz como la madre raíz como la madre raíz eh por qué estás aquí así es tuve visiones de tuvimos nuestra oportunidad miles de años en ese mundo quisimos tan solidear elaboradas formas de matar hay que poner atención eh ahora es el turno de la raíz veo que no confías en mí ten esto es para ti dámelo diadema de raíz ok ahora este anillo es interesante porque solamente lo vamos a obtener así hablando con ese señor aumenta la velocidad del cuerpo a cuerpo un 15% eh más anillos de cuerpo a cuerpo muy importantes bien ahora lo que vamos a hacer todavía no hemos acabado es ahora sí destruir estos corazones recuerden como lo hicimos en su momento estos corazones normalmente pueden generar oleadas de enemigos así que también venir preparados con eso pero en realidad no deberían de ser tan complicados no para el nivel que vimos no lo más rápido no más rápido y ahí lo tenemos y esta gente le fallece listo ahora ahora vamos por el siguiente brothers Eso es así, simplemente Derrotar a esta gente Ir de un lado a otro Y ya está, no debería de ser complicado, mis hermanos ¿Por qué lo hacemos esto? Porque ahora, si volvemos con el cultista Nos va a atacar, efectivamente Pero nos va a dar otro objeto Muy importante también Úngale Úngale Uno, uno Y listo Volvamos con el cultista A ver qué tiene que decir sobre esto Que le acabamos aquí de derrotar a la range Y van a ver que ya no va a ser Tan amigable como antes De hecho, esta mazmorra Es muy interesante Porque mucha gente piensa Que solamente la puedes Hacer una cosa Y luego tener que volver a encontrar La misma mazmorra Para hacer eso otro Pero no Puedes hacer las dos cosas En una Pues digamos en una misma situación Porque si no, sería un poco mierda Mírala 500 de daño crítico Pero a ti Sí Ahí está Y nos da espinas trenzadas Es otro anillo Bastante interesante Está acá abajo Aumenta la probabilidad de crítico Un 10% Y luego Otorga un 10% adicional Durante 10 segundos Tras abatir a un enemigo Es un anillo Muy bueno Que la verdad a mí Me gusta mucho Pero como en este caso No estoy yendo con crítico Por eso no Por eso no me lo equipo Pero es muy buen arduo ese anillo Y ya está Eso era todo lo que tenemos que hacer La música se viene muy arriba aquí Y no se quiere quitar Pero ya no hay nada más que hacer En realidad Y listo Ya está Sería una de las mazmorras de NPC Más interesantes Porque es muy rara que salga esta Cuantita mazmorra Pero nos faltarían todavía unas dos Aproximadamente Así que igual Vamos a seguir reiniciando El modo aventura Un poquito más de tiempo Así que volvamos a la base 13 Y veamos que podemos hacer por ahí Vamos a ver que podemos hacer Acá con las armas del jefe Creo que nada más tenemos La semilla del pesar Que nos dio el triturador El jefe triturador De la última mazmorra De transición Hagamos negocios Y es esta Lanzasemillas Ok Hagámosla Y ya estaría Que podemos mejorar Eso es lo importante A ver tengo Si tenemos suficiente Para poder mejorar un poquito Hierro galvanizado Hierro galvanizado Y esta También hierro galvanizado Bueno como la de abajo La tengo a 12 Esta también me la subo A 1 por lo menos Y vamos a subir un poquito A la armadura ¿No? También Que 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 convenzca Un poquito A la armadura Ten cuidado Ahí fuera Bien Ok Y listo Eso es todo lo que vamos a hacer Ahora Podemos volver a reiniciar El modo aventura Y ya saben Esperar que nos vuelvan a salir Esas dos últimas mazmorras De NPC Que nos llegarían a faltar Mis hermanos Bueno Aunque también en realidad Me faltaría un poquito más Del bosque de los lamentos Para O sea que me salga otra vez Para poder hacerlo De la manera alternativa ¿No? Que es matarlo Así que Vamos a ver que es lo que nos sale Ok Pues estoy en esta mazmorra Que va a ser de transición Estoy casi seguro Me va a dejar detrás Pero Estoy casi seguro Que va a ser una que vamos a repetir Pero no importa Porque Como les digo Voy a hacer la de transición Para ver si hay La posibilidad de obtener Algún material importante Pues nada Ya he salido de la mazmorra De transición Salimos ya por el otro lado Me enfrenté a la mortaja Y Ese es lo mismo O sea era la mortaja No había mucho más Pero el punto Ahora es Encontrar la mazmorra De NPC No había nada importante En esa mazmorra de transición Así que Vamos a ver Que es lo que podemos encontrar En esa otra mazmorra Ah Aquí está Que estaba escuchando Que algo se había Hasta pensé Que en algún momento Que ya se había Bogeado Pero bueno Esto es importante Porque básicamente Aquí hay Un simulacro Bueno No nos podemos ir Sin las manos vacías Bueno Esto en teoría Tendría que ser La mazmorra De NPC Puede ser prometedor Espero que no sea La misma Que ya nos salió Anteriormente Tuétano este Me parece que es muy igual Es que hay dos mazmorras Que son muy iguales Campo del pesar No Esta es nueva Muy bien Esta si es nueva Muy interesante esta Bien Nos sentamos Descansamos Y vamos A por eso Mis hermanos Esta es una de las Que nos faltaba Y en teoría La que nos falta De La que nos falta De mazmorra De NPC Es Bueno NPC O de objeto Es muy muy complicada De encontrar Complicadísima Pero La buscaremos La encontraremos Mejor dicho No os preocupéis Bien Mucho cuidado Todas estas mazmorras Siempre que vean Este estilo De diseño Siempre es Básicamente De bolitas De albóndigas O sea que no debe De haber mucho problema Con ellas Quizás lo más problemático Es Los NPC Bueno NPC Estoy loquísimo Los enemigos Grandes Los semichefes Porque esos Aquí si están Un poco raros Pero Ya no son tan Complicados De cierta manera O los enemigos Rezagados También eso Cuidado Bien Más hierro galvanizado Nos están dando Mucho hierro galvanizado Es lo mismo Que les decía Hace rato Es importante No dejarnos Nada De lo que nos van Van a otorgar Estos morras Porque todo sirve Mis hermanos Todo sirve Bien Aquí tenemos Este pedorrín Materiales Y Se viene una Un mentor De verdad Joder Joder Que si no se viene Una mayor Topa nada Topa nada Bro Sé que aquí va a estar Lo más grande Pero No Bueno Digo Una que va a estar De materiales De mejores También Pero para la cantidad De enemigos Que salieron No Pero bueno Esto básicamente Para conectar Zona Perfecto Bien Esto era por arribita Ahora vamos a dejarnos Caer por aquí A ver si no me hago Mucho daño Y vamos Todo Para Enfrente Salimos por el mismo lado Pero como les digo Muchas veces Que vean Esos tipos de Formaciones De edificios Muy importante Joder Que me estoy perdiendo Muy importante Explorarlas Joder 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 ¿Eh? ¿Cómo me encanta este juego? Dios mío ¿Cómo me encanta este puto juego? No sé ustedes Este es mi Mi recomendación personal ¿No? Pero siempre llega un momento O sea No les ha pasado En que Después de jugar Tantos 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 Juegos Iguales ¿No? Como Dark Souls Sheldon Ring Y esos juegos Pues normalmente Siempre nos cae de perlas ¿No? Una Un cambio Un pequeño cambiito ¿No? De aire A mí siempre Me dan muchas ganas De jugar juegos De disparos O de carreras ¿No? Que por lo general Es lo completamente diferente Llave del mono Esta es una llave muy importante Especial Únicamente para esta misión No se preocupen La van a encontrar todos Pero por eso mismo Hay que explorar Pero bueno Como les decía Este juego Sirve para satisfacer Esos deseos De De juegos de disparos Me encanta Porque hoy en día Los juegos de disparos Son una mierda Pero Remnant from the ashes Es eterno Brother Pero bueno Vamos a continuar Pues Por eso se me hace Una genuina Más que nada Vamos a ver Un mini boss Aquí no había nada Bueno Importantísimo No dejarnos Esa llave del mono Que la tomamos muy rápido Porque venía aquí Todo el mundo Joder La puta alarma Dios mío Siempre me agarra la alarma Les decía La llave del mono Es importante Porque aquí Como les digo Vamos a tener Un objeto O sea Se le puede decir Que es una mazmorra De NPC O de objeto Por eso les decía Porque siempre hay algo Que hacer No hay jefes Ni nada Pero Hay algo que hacer Y en este caso Es abrir una puerta Con esa ya Que acabamos de conseguir Bien Por este lado Es que incluso es rarísimo Porque mira Te ponen un punto de control Acá Piensas que te vas a meter Acá A darte Un putazo Con el jefe Pero en realidad Ya está De hecho No sé por qué Descansa Pero bueno Porque vuelven a aparecer Eso es lo que me refiero En fin Vamos a formear un poquito Bien Aquí de este lado Vamos a tener Esta puerta Con un dibujo Del mono Entonces de mucho cuidado Porque Esto puede ser triste Vamos a abrir esto Con la llave Con la llave del mono Al abrir esta Llave Al abrir esta puerta Con esta llave Aquí obtendrían Un rasgo En este caso Yo ya tengo Ese rasgo En realidad es el rasgo De espíritu En realidad es el rasgo de espíritu Habían pues digamos Ya podido obtener Entonces es por eso Que es de mucho cuidado Elegir que es lo que vas a tener Y que tenemos aquí Pues efectivamente Un rifle de asalto Me hizo otra arma más Y esta es muy interesante Pero también hay un poquito De lore en esta parte Y la verdad Da un poco de miedo Bueno De tristeza Relativamente Por eso no lo voy a leer Pero el punto es que Ya está Ya hemos ido Es bastante interesante Es eso Un rifle de asalto Normalmente tiene Un poquito más de precisión Si se dan cuenta A comparación Bueno Comparándole efectivamente Con la Tip Writer La Chicago Tip Writer Que encontramos En capítulos anteriores También es una metralleta Pero Esta a mi me gusta Un poquito más Es como más Más certera Mira es esta Y hace pues obviamente Más daño Están mejoradas al Más 3 También Pero Esta Lo que tiene es que Tiene más cadencia Pero en cuanto a No sé La precisión Si está un poquito Regular Si ya Pero bueno Ahí tenemos otra Metralladita Un rifle de asalto Bastante buenito Pero pues ya sean Que nosotros Vamos a llevar Todavía nuestro Buen Meclardo Que hace 120 De hecho Podría estar interesante Seguir mejorando Un poquito Algunas de estas armas Ya que como les digo Pues bueno Estamos haciendo esto Y esto básicamente Es gratis Así Bueno no gratis Pero se va Se va mejorando Solita conforme Vamos avanzando Vaya Así que bueno ¿Por qué no? Uno más Mejoramos Uno más Refuerzo Mi metralleta También ¿Por qué no? Porque tengo mucho 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 De material Galvanizado Así que ¿Por qué no? Seguimos mejorando Un poquito Esto de acá Mira Esto de aquí Hasta donde tope Y ahí está Ahora esta Como ya está Más 15 Va a utilizar Hierro templado Así hasta que llegue A 20 En 20 Ya nos va a pedir El Este El simulacro ¿Sabes? Entonces eso Tengan en cuenta eso Tengan en cuenta eso Va a seguir mejorando Este Ya que es básicamente Todo lo que tengo No Esta Ahí está Listo Seguimos Y estamos perfectamente bien Así que bueno Vamos de nuevo Una vez más A ver Qué es lo que nos sale Ya está Menos mal Esto es importante El primer amuleto Que nos dan Literal O sea Tirao Aquí en una zona Aumenta la cadencia De tiro Un 15% Y la velocidad De recarga Un 20% Muy bueno Incluso Yo Me la pensaría Pero como vamos Con el de clorante Pues Nos quedamos Con ese Qué cojones Ok Pues veamos Qué más morra Nos sale aquí Pero ya está Seguro Que suena repetida Sí Este ya Lo hemos hecho Campo del pesar Sí Es justo La que nos salió Hace rato Entonces Nah Lo siento Vámonos de aquí Mis hermanos Nos acabo de salir De una Masmorra de transición Ya saben que estoy intentando A ver Farmear esa monedita Pero El punto Es que me salió En el centro El árbol Al fin Vamos a poder hacer Este árbol Y quitarnoslo Ya de una vez Por todas Pero bueno Vamos a descansar Aquí Para que me revitalice Todo Y bueno Lo que vamos a hacer En realidad Es simplemente Matarlo En realidad No tiene nada De complicación Porque simplemente Es dispararle Y empezar A cargarle La mano El dilema ¿Cuál es? Mis hermanos Van a empezar A venir gente Así es Bien Este es el punto Débil Que tiene Muchas veces Como les digo Ni siquiera Vale la pena Que nos entretengamos Matando a estos enemigos El perrito Hará lo suyo Y hasta luego Listo Nos da El ídolo Retorcido Mis hermanos Este sería El otro Digamos Objeto Que nos puede dar Este árbol Así que Digamos que ya lo podemos Tener todo Que hace Este Aumenta la efectividad De la armadura Un 30% Y reduce El sobrepeso En 15 O sea Es como una especie De anillo de Havel Está interesante Está interesante Muy muy buen Amuleto Casi de los mejores Ok mis hermanos Después de 45 intentos Bueno no tantos Pero si bastantes Creo que este es Vean la entrada No es nada De lo normal O sea No es No es igual A todo lo que hemos visto No es una entrada Hacia abajo Ni nada así Sino que se parece Más como una entrada De jefe de mundo Pues muy importante Porque miren Le digo La otra entrada Del mundo Está más lejos Es la que está Súper lejísimos Entonces Como esta es la que Más está cerca Del centro Es posible que esta Sea la que estamos Buscando Mis hermanos Es esta Mis hermanos Se distingue mucho Por esa entrada Tan peculiar Y también Por Este pedazo De grúa Que está aquí Sabes Bien ¿Qué es esto? Ustedes se preguntarán Esta sería la Orca Efectivamente Bueno Aquí vamos a tener Un evento especial Es básicamente La otra que nos faltaba De De mazmorra De NPC O de Pues Evento especial Como quieran verlo Bien En esta Va a haber una serie De hordas Como ya estamos Acostumbrados Pero va a ser Muy especial Porque en esta Si vamos a Obtener una recompensa Bastante Interesante Es muy importante Que llegados A este momento Les recomiendo Que vengan Con suficientes Cristales Cristales de luminita Que allá Para este momento Yo creo que Han de tener Bastantes Si es que Les llega a salir Después Les recomiendo Que tengan Cuidado con eso ¿Por qué? Porque esta Mazmorra Es Ultra difícil Brother Verden Que te salga Ultra difícil Y lo que vamos a obtener Es muy importante Bueno Muy importante Para algunas personas No para todos Pero Por lo general Si quieres tener todo Y obtener uno de los mejores sets Del juego Pues Aquí Es donde vamos A querer llegar Bueno Ya se me hizo eso ¿No? Ese ahí es un altar Bien Sobrevive A la metamorfosis Así se llama Como tal Bien Nos van a salir aquí Infinidad De enemigos Así que Lo suyo es Si quieren invocar al perrito Lo invocamos de una vez Como chingando Muy importante Mantengámonos en una distancia De una No sé De una visión bastante buena Por ejemplo yo aquí Puedo ver desde la izquierda O la derecha Quien viene Y si me voy a meter A un edificio Pues ahí si no voy a saber Ni que pedo Entonces Así siento yo Que es más fácil Ajá Ver cuándo Y por dónde Van a llegar Estos amigos Ahí viene este A un edificio A un edificio Cuidado Todavía nos faltan más Extrañamente Aunque parezca aleatorio Bueno, hasta este momento Todo nos ha parecido aleatorio Pero por ejemplo Los enemigos que salen en esta En esta misión Vamos a decirlo así La verdad es que son Son exactamente los mismos Los que me salen a mi son los que te van a salir a ti Y no es que te va a salir uno aquí diferente Están todos contados De cierta manera Es muy raro la verdad Porque normalmente en estos eventos es cuando Crees Que todo será muy aleatorio Pero en realidad no es así Pero bueno, me parece Que estoy escuchando Exacto, estoy escuchando pedos El único dilema es que este cabrón No, no No, mierda También Bueno, una de las Interesantes situaciones Que pueden ocurrir en esta misión Que es que Bueno, como ustedes están dando cuenta La cantidad De mini jefes Que aparecen en esta En esta puta misión O sea, no es normal O Mucha gente Pues se toma esta misión Como de farmeo Porque aquí puedes farmear Lo que no está escrito En En cristales De De luminita El dilema Es que no siempre Es así O sea, no siempre Van a darte cristales de luminita Entonces El dilema Principal Es Que no está Completamente asegurado Pero Lo que les recomiendo Es que si derrotan a un miniboss Y da cristales de luminita Pues Tómenlo Aunque mueran Porque cuando mueren Eso se queda Igual a una así En su inventario No lo pierden Entonces Es muy bueno Pero bueno Esto ya está Hemos ya Sobrevivido a esa Metamorfosis Extraña Así que digo Son básicamente hordas No hay mucho por aquí Pero si quieren Aquí estar investigando Pues la verdad Es que Simplemente es una zona De De combate Pero bueno Lo importante Es ahora Interactuar con este Altar Vamos a llamarle así Y va a tener Una Es una especie de tienda En realidad Va a tener esta capacidad De poder crear Todo el set retorcido El set retorcido Es igual que la máscara retorcida Y es básicamente Más bueno Un poquito más bueno Tiene más defensas Y funcionan igual Tienen la misma bonificación Que es regeneración Pero ahora En tres piezas O sea Todo el set completo Como caso curioso Si te sale El árbol Puedes interactuar Perfectamente Con la capucha retorcida O con la máscara retorcida Que a nosotros Nos salió primero Entonces Es simplemente Para que ustedes Tengan eso en cuenta Ahora Ahora Si de ustedes Se dan cuenta También nos pide Cristales de Lumenita Es por eso que les decía Que venían preparados Nos pide alrededor De ocho cristales De Lumenita Pero igual Si ustedes se la pasan Gastando O mejorando armas Y esas cosas Pues puede ser Bastante difícil Llegar aquí Con Lumenita Y se podrían perder Una armadura Muy interesante Pero bueno Lo que tiene esta armadura Es como les digo Si ustedes equipan Completamente Toda la armadura Básicamente van a tener Un factor regenerativo Bastante interesante Donde está Ahí están Las retorcidas Entonces ahí Ya estaría regenerándose La vida Bastante Bastante fuerte Es una armadura Que es muy débil Relativamente Hay gente que le gusta Bastante A mi ya saben Que no me agrada Mucho esto de la regeneración Aunque puede venir bien Que en algún momento Cuando te acabes Ya de los dos enemigos Y vas pasando por la ciudad Y tal Pues puede estar interesante Pero bueno Eso es lo importante Hasta el momento Mis hermanos Que es lo que me faltaría Me faltaría básicamente La moneda Para hacer La quest De la tipa De Ace Así que eso es lo último Que voy a hacer O sea vaya mierda Porque por lo general La moneda es muy fácil De encontrar Pero ahora es Lo más complicado Para nosotros Mis hermanos Pero bueno Vamos a regresar A la base 13 Y pues bueno Vamos a intentar Que en alguna De estas mazmorras Nos salga esa moneda Vámonos de aquí Ya una Una de las cosas Que vamos a hacer Que no se nos olvide Jamás Es mejorar Porque tengo Bastante Bastante Para mejorar Y porque sirve Que si vuelvo a hacer Modo aventura Y esas cosas Que nos falten Bueno pues ya nos van a ir Dando ese nuevo material Así que bueno Vamos a mejorar En este caso Seguimos Bueno voy a dejar Estas armas A más 15 Mira esta ya No me falta una Más 15 Y ahora nos pide Hierro templado Que no tenemos Y mejoramos La metrallitia Un poquito más Hasta ahí Más 15 Sale Ya no podemos Mejorarla Hasta tener Hierro templado Después Pues por qué no Por qué no Seguimos mejorando Un poquito aquí Esto de acá Cuál es la otra Que llevo Pues esta La mejoro también Por qué no A más 15 Ya que tengo Y esta también Normalmente les digo Yo llevo esta La mayoría del juego Pero ya después Obteniendo alguna otra Pues es mucho mejor Evidentemente Pero por el momento A mí me gusta ir así Sale Cuidado ahí fuera Ahora Conseguí un huevo De puntos de rasgo Por lo como les digo El estar ahí Pasando una y otra Y otra vez Y luego no se diga Con estas rasgos De Pues bueno Básicamente Del anillo Y esto Es una cosa Bárbara La maniobrabilidad Esto que dice Se adquiere al poseer 10 armas de fuego Esta pues básicamente Es un rasgo interesante Y lo que hace Es reducir la dispersión Y el retroceso Por si tenían Ahí alguna duda Entonces ¿Qué vamos a hacer? Bueno Pues evidentemente Vamos a seguir Subiendo esto Si me subo un poquito De esto De esto También Como les digo Yo normalmente Exploto mucho Los daños De puntos débiles Yo me sigo subiendo Un poquito esto Es más Lo voy a dejar Hasta 10 Y luego La velocidad De recarga Me está haciendo Un poquito Falta La verdad Es que si Se me nota La dejo Hasta 10 No hay problema Y después De esto Pues yo creo Que sería ya O el de potenciador De chatarra Que nos den Más chatarra O que me Añada más Reducción A daño De distancia Esto también Estaría interesante Normalmente A mi me gusta Dejar algunos En 10 Y luego Ya Ir subiendo Las que son Un poquito Pues no tan Importantes Para mi Entonces voy a Seguir con chatarra La voy a dejar En 10 Porque no También tenemos Y yo creo Que después Bendición de madre Me parece Muy muy buena Esta También Vamos a ver Lo que podamos 10 también Ok Después Pues a mi Me parece Que un poquito Más De conocimiento Anestral Ya siendo Ahora Recuerden que Hasta 20 Es básicamente Lo más Potente De todo Así que no Debería De haber Problema En fin Ya está Nivel 97 Mis hermanos Cuidado con eso Eso es de Mucho cuidado Para esta zona En donde incluso Ni siquiera Hemos llegado Al segundo mundo Ya estamos Rotísimos Más que nada Por lo del modo aventura Pero bueno Vamos a seguir Ya saben Voy a buscar esa moneda Y enseguida Volve Pues al fin Mis hermanos Al fin Se ha hecho Tenemos La moneda Rara Moneda con la imagen Del rostro De una mujer Con ambas caras Muy importante Porque Castroso esto Castrosísimo Brother Pero bueno Es importante Obtenerlo Porque Esto nos va A desbloquear Algo muy importante Hola señorita Esta es Tu moneda De la suerte La has encontrado Si No Esta moneda Es tuya Yo Te daré algo A cambio Mi pistola Gracias 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 Oye Esto no lo olvidaré Muchas gracias Listo Brothers Al fin La Magnum Que no se porque no me renderizó el puto PNG Pero tenemos la Magnum Brothers Muy importante esta arma De hecho Mucha gente Se pasa el juego con esta arma Tiene solamente 6 balas Y la cadencia es relativamente Pues lenta Pero ya saben que hay talismanes Y amuletos Y anillos Y todo eso que se puede Evidentemente Contrarrestar Es muy buena el arma Cada bala mete 78 Nada más Nada más Y nada menos Así que bueno mis hermanos Vamos a dejarlo el día de hoy por aquí Yo sé que este capítulo Pues me escucharon un poquito así Quejarme Pero Es básicamente porque todo esto Lo grabé en un puto día Y Es un tell Es un tell Brothers Así que bueno El punto es Que no Es que no lo hayas disfrutado Sino que Se ha tardado demasiado Pero bueno mis hermanos Muchísimas gracias por llegar al final De este capítulo Remnant From the ashes En el siguiente Estaremos Yendo hacia el siguiente planeta Muy importante Y encontraremos obviamente Nuevas formas De Buscar más morras Así es mis hermanos Como siempre Así que nada Muchísimas gracias por llegar hasta el final Yo soy alumina Y como siempre Hasta la próxima Chao